los últimos 30 millones de años y entonces es una parte solamente de este gran proyecto, ¿no? Y voy a tomar como ejemplo el estudio termotectónico de la Gran Autoridad de San Martín que llevemos a cabo juntos, ¿no? En particular con Melody Philippon, Georges Cornet y Philippe Mouch. Entonces, pues para ubicarles, la isla de San Martín se ubica al norte del archipelago de las Antillas, de las pequeñas Antillas. Este archipelago corresponde a un arco de islas volcánicas que se desarrollaron en la placa Carribe, cerca de su frontera con la placa norteamericana. Entonces, la frontera entre estas dos placas corresponde a una zona de subducción, donde la placa norteamericana pasa por debajo de la placa Carribe. Entonces, en esta zona de subducción vemos que la trinchera es muy arqueada y eso se ve súper bien aquí en la batimetría, ¿no? Entonces, muy rápidamente unas generalidades sobre las zonas de subducción para los que nos siguen en Facebook y que no están muy al tanto, quizás. Entonces, pues saben que en estas zonas corresponden a las zonas de subducción corresponden a límites de placas tectónicas, la placa más densa y en general la más fría y antigua pasa por debajo de la placa menos densa. Y a la frontera entre estas dos placas se tiene una zona de muy baja topografía que se debe a la curvatura que toma la placa que pasa por debajo de la otra y esto se llama la fosa o también la trinchera. A profundidad, las anfiboles de la placa subducción se van a deshidratar y producir fluidos que van a hidratar la cuña del manto, es el manto litosférico de la placa superior, ¿no? Entonces, estos materiales hidratados van a estar jalados hacia más profundidad y cuando alcanzan unos 100, 120 kilómetros de profundidad van a empezar a fundir parcialmente, se van a producir magmas menos densos que la litosfera alrededor y por lo tanto van a subir hacia la superficie donde van a formar un arco de islas volcánicas. Entonces, es importante entender que la geometría o la arquitectura de una zona de subducción no está fija. En particular, la dinámica a gran escala del slab, esta parte de la placa subducida, va a tener efectos sobre la localización de la actividad magamática en la placa superior. Entonces, por supuesto, como es este slab deshidratándose y poniendo fluidos a 100 kilómetros de profundidad, si este slab está más vertical, pues vamos a tener un arco más cercano a la trinchera. Y si es más horizontal, vamos a tener, bueno, menos vertical, ¿no? Vamos a tener un arco volcánico, un arco de islas que va a estar más lejos de la trinchera. Estos movimientos del slab van a influir también en la posición de la fosa, de la fosa aquí a lo largo del tiempo y también las velocidades respectivas de las placas van a jugar un papel muy importante porque afectan al régimen tectónico en la placa superior. Si, por ejemplo, consideramos que esta placa superior es fija, si la trinchera se aleja de la placa superior, vamos a tener extensión aquí en la placa superior y a lo contrario, si la trinchera avanza hacia la placa superior, esta va a estar sometida a compresión. Entonces, todos estos movimientos van a modificar el acoplamiento de la interfaz de subducción, lo que va a inducir movimientos verticales que se registran en el antearco a diferentes escalas de tiempo, desde el ciclo sísmico hasta la escala de varios millones de años. Lo que es interesante aquí es que en 1838 Darwin ya se había dado cuenta que las faunas de Sudamérica y Norteamérica se parecen mucho y escribió en su libro El viaje del vegan en 1838 lo siguiente. Escribió, el geólogo no temerá especular sobre el reciente sumergimiento de tierra en el archipiélago de las Indias Occidentales, entonces las franquías, como causa de la actual separación zoológica de América del Norte y del Sur. El carácter sudamericano de los mamíferos de las Indias Occidentales parece indicar que este archipiélago estuvo antiguamente unido al continente austral y que posteriormente ha sido una zona de hundimiento. Entonces, ya al inicio del siglo XIX, él infiere un puente terrestre entre América del Sur y las Antillas y sobre todo piensa que este puente fue sumergido y entonces sugiere la posibilidad de movimientos verticales de la placa superior, en particular la subducción de las pequeñas Antillas. Entonces, para entender cómo lleguemos a la geometría actual de la zona de subducción de las Antillas que les presenté al inicio, voy a rápidamente presentarle una de las reconstrucciones paleogeográficas. Escogí la de Polman de su artículo de 2007 para esta presentación, pero pueden también mirar, por ejemplo, otras reconstrucciones, por ejemplo, la de Boschman en 2014. Entonces, en el Cretácico Superior tenemos en la parte oriental de la placa caribe que está aquí, en su parte oriental tenemos ya una subducción bien desarrollada con un arco volcánico consolidado llamado el arco caribeño, que es al origen de rocas volcánicas que se encuentran hoy en Cuba, en Hispaniola y Puerto Rico. Alrededor de 50 millones de años, el Banco de Bahamas va a entrar en subducción, pero como es muy flotable, va a bloquear esta subducción al norte de la placa caribe y vamos a tener la sutura de... Bueno, la subducción se va a suturar aquí en Cuba. Esto va a producir un importante cambio geodinámico al norte de la placa caribe que no se puede más... Que no puede acomodar más aquí la convergencia. Y vamos a pasar a un régimen desde un régimen de subducción a un régimen lateral izquierdo. En este entonces se inicia un nuevo arco volcánico aquí al este de la placa caribe. Y este arco volcánico es el arco de las pequeñas Antillas, se llama en inglés Lesser Antis, por eso LA. Y así las rocas volcánicas más antiguas que encontramos en San Bartolomí, una isla vecina de San Martín, tienen unos 40 millones de años. Y en San Martín la actividad volcánica empezó hace 33 millones de años. Entonces, después, en particular durante el mioceno, la fosa migró hacia el este en un movimiento de rollback y adquiero poco a poco su curvatura actual hasta llegar a la geometría actual, donde vemos que la fosa migró drásticamente hacia el este. Y también aquí me gustaría resaltar que mientras la fosa se movía hacia el este, la actividad volcánica en el en el arco migró muy lentamente hacia el oeste. Es decir, hacia el interior de la placa superior, para establecerse hoy en Saba y Sankitz, en Nevis, hace unos 400.000 años. Entonces, si hacemos un zoom sobre la zona noroeste de la placa caribe, vemos los remanentes del arco caribeño de edad cretácico a esceno que se extiende desde Cuba, pasando por Hispaniola, Puerto Rico y hasta las Islas Vírgenes al norte. Y supuestamente también se encuentra sumergido en la rida de aves al este. Vemos también que el Banco de Bahamas aquí suturó la subducción. Y la trinchera está orientada a este oeste, al norte de la placa caribe, norte, sur, al este y el archipiélago de islas volcánicas vinculadas a la subducción aquí. Es bastante interesante porque al sur la actividad volcánica no ha cambiado de lugar desde el eósceno, mientras que en su parte norte, a partir de la isla de Martínica, el arco mioceno actual se encuentra más al oeste que el arco eósceno, a mioceno temprano. Entonces, la isla de San Martín, cuando se formó, correspondía al arco en el oligoceno. Y ahora se encuentra, después de migración del arco, en un contexto de antearco. Entonces, si enfocamos todavía más en la región norte de la subducción, vemos que al norte de esta, del archipiélago de las pequeñas Antillas, donde se encuentra el cambio de orientación de la subducción, el antearco está ahora segmentado en altos y cuencas profundas. controlados por fallas normales. Entonces, en los bloques altos, por ejemplo, aquí en la banca de Anguilla, pues se puede ver al afluerramiento las raíces del arco eósceno a mioceno inferior, que corten depósitos volcánicos sedimentarios marinos del eósceno. Y esta segmentación en bloques se debe al cambio geodinámico regional. Cuando el Banco de Bahamas bloqueó la subducción, la frontera de placas se volvió lateral, y eso generó partición de la deformación en el antearco de la de la de la de la de la placas de la placas superior. Entonces, en este estudio la atención, nuestra atención se centró en comprender los movimientos verticales y los cambios de esfuerzos que fueron asociados al cambio geodinámico regional y a la migración hacia el oeste del arco. que el arco activo se encuentra aquí. Entonces, la geología de San Martín, pues allá tenemos desde abajo hacia arriba una serie volcániclástica del océano con edades de 57 a 40 millones de años que se representa en este mapa en azul, en violeta y en gris. Y estas rocas volcánicas submarinas, como yaloclastitas y también coladas de lava, están intercaladas con algunas calizas del océano que están representadas aquí en naranja. Entonces, esta serie está inclinada a unos 30 grados hacia el sur sureste y la sucesión volcano sedimentaria eocena está intruida por dos plutones calcoalcalinos, pues que consideramos que es casi uno, porque es muy chiquito. Entonces, está intruida por estos plutones del oligoceno inferior y que tienen una composición granulorítica. Todo esto, este conjunto, fue erosionado y posteriormente cubierto por una plataforma carbonatada del mioceno de unos 250 metros de espesor y que en algunos lugares no está más sumergida, como lo podemos ver aquí en el sur oeste de la península de las Tierras Bajas. Entonces, como lo decía, el conjunto está ahora exhumado y es decir que las rocas que estaban previamente a profundidad en la corteza terrestre, como estos plutones granuloríticos, pues se acercaron a la superficie. Esto implica importantes movimientos verticales desde el oceno y por lo tanto, en este estudio, lo que intentamos tratar de hacer es caracterizar estos movimientos verticales usando técnicas que nos informen sobre que permiten fechar a una escala de varios millones de años. Entonces, los objetivos y métodos, pues, es de buscar caracterizar la trayectoria presión-temperatura de las granuloríticas a lo largo del tiempo y de encontrar su historia de exhumación, en particular, pues, para el plutón. Entonces, para eso, hemos utilizado una estrategia con varios métodos analíticos tomados en conjunto. Entonces, y también, primero, lo que se hizo es un estudio estructural que fue realizado por la doctora Philippon. Este estudio muy detallado permite reconstruir los paleocampos de esfuerzos antes, durante y después del emplazamiento del plutón. Además, realicemos estudios de termobarometría con el método aluminio en omblendas. Voy a explicarlo más adelante. Y eso nos permite estimar la profundidad y la temperatura de cristalización de las omblendas. También se utilizó dataciones geocronológicas y termocronológicas para reconstruir la historia térmica del plutón. Y, por fin, el modelo que obtuvimos lo pusimos a prueba usando un modelo numérico. Entonces, ahora les voy a presentar primero los principios de las diferentes técnicas analíticas que usamos en este estudio y después presentaré los resultados y la discusión. Entonces, primero, lo que hicimos es determinar la presión de cristalización del plutón de San Martín usando una técnica de termobarometría que se basa en el contenido de aluminio de las omblendas. Entonces, como lo pueden ver en este diagrama a la izquierda, el contenido en aluminio total de las omblendas está relacionado a su presión de cristalización. Entonces, lo más aluminio contiene una omblenda, lo más profunda acristalizador. Una relación empírica permite relacionar la presión P a la composición en aluminio y lo que se hace entonces es medir, determinar la composición química de las omblendas con una micro sonda electrónica. Aquí es la micro sonda del Instituto de Geofísica en Ciudad de México y entonces determinamos la presión de cristalización y asumiendo solamente la densidad de la corteza podemos encontrar una profundidad de emplazamiento de este plutón. También utilicemos técnicas de geotermocronología. Entonces, estas técnicas se basan en la ley de caimiento radiactivo que permite conocer la edad de un sistema termocronológico. Entonces, para mí, un sistema termocronológico corresponde a un mineral, bueno, a un conjunto de un mineral, un isotopo radiactivo padre que está contenido naturalmente en el mineral y un isotopo radiogénico hijo. Entonces, si imaginamos que nuestro sistema geotermocronológico es como un reloj de arena, el reloj corresponde al mineral, los isotopos padres a la arena que está en la parte superior del reloj y los isotopos hijos a la arena en la parte inferior. Y si conozco a números de isotopos padres e hijos, pues puedo conocer el tiempo transcurrido desde el cual empiezo el cronómetro y eso es solamente resolviendo la ecuación del decaimiento radiactivo. Lo que es importante entender aquí es que los sistemas termocronológicos no son totalmente cerrados. Entonces, a alta temperatura, el sistema está abierto porque los isotopos hijos que están producidos por el decaimiento radiactivo de los padres, estos isotopos hijos no están dentro de la red. Entonces, vibran. Perdón, no hay problema, me escuché. Sí, Melanie, todo bien, te escuchamos bien. Ah, ok, bueno, es que un colega me marca, entonces pensaba que estaba, bueno, que había un problema, perdón. Entonces, estos isotopos hijos están difundiendo porque vibran y como vibran mucho, tienen mucha, son de alta, tienen alta temperatura, vibran mucho y se van a mover fácilmente dentro de la red cristalina y van a salir de nuestro mineral. El sistema está abierto como si nuestro reloj de arena no estuviera cerrado. Entonces, aquí el tiempo no se guarda, pero a baja temperatura el sistema se cera y los isotopos hijos se van a acumular porque no tienen más energía para difundir fuera del sistema. Entonces, vamos a medir el tiempo transcurrido desde el cual el sistema está debajo de su temperatura de cierre, ¿no? Entonces, existe una gran diversidad de sistemas geotermocronológicos que abarcan un gran rango de temperaturas de cierre. Entonces, según mi definición de termocronologista, los geocronómetros son las técnicas para las cuales el mineral va a cristalizar debajo de la temperatura de cierre y entonces que van a permitir obtener una edad de cristalización. Hay muy pocos geocronómetros, si consideramos esta definición, ¿no? Solamente tres, uranio plomo en monastita, uranio plomo en circón y eventualmente afnio en granate. Los termocronómetros son todos los otros y ellos corresponden a las técnicas para las cuales el mineral cristaliza arriba de la temperatura de cierre y estas técnicas dan entonces edades de enfriamiento. Entonces, también aquí cabe resaltar que la temperatura de cierre es un concepto útil pero erróneo porque los sistemas son en realidad parcialmente abiertos en todo un rango de temperaturas que vemos aquí, ¿no? Eso hace que todas las edades termocronológicas que vamos a obtener son edades aparentes. Entonces, en este estudio utilicemos varias técnicas que permiten reconstruir la historia termal de las granutoritas de San Martín desde su cristalización con uranio plomo en circón y hasta su exhumación a temperaturas muy cercanas a las de la superficie con el método uranio torreo helio en apatito que tiene temperaturas de cierre entre 40 y 90 grados centígrados. También usemos argón-argón en orblenda y en biotita y uranio plomo en apatitos y trazas de fisión en circones y en apatito. Voy a explicar un poco más a detalle todos estos métodos. Entonces, uranio plomo en circones y apatitos pues ya conocen midiendo las relaciones en plomo 206-238 y plomo 207-235 con un espectrómetro de masa acoblado a un sistema de ablación láser. Podemos, como vemos aquí, el espectrómetro de masa, el sistema de ablación láser, eso está en la Universidad de Arizona, pues vamos a poder calcular la edad de cristalización de estos circones y la edad de enfriamiento a 450 grados, 500 grados de los apatitos. Entonces, es un método destructivo y después de los análisis nuestros minerales quedan con huecos redondos que se dan al momento de la ablación láser. Otra técnica que usemos aquí es la técnica de fechamiento por trazas de fisión en apatitos y circones que se basa sobre la fisión espontánea del uranio 238 que está contenido naturalmente en apatitos y circones. Entonces, esta fisión produce dos átomos pesados, uno de cripto 90 y otro del barrio 143 que se van a repelar entre sí como muestra el pequeño GIF aquí. Entonces, estas partículas son altamente cargadas y cuando van a ser expulsadas durante la fisión van a ionizar una parte de la red cristalina y entonces estos iones se van a repelar porque son todos cargados positivamente y eso va a dar un daño en la red cristalina. Estos daños se pueden ver con un microscopio óptico y se llaman las trazas de fisión. Y cada traza corresponde a un evento de fisión. Entonces, como en cada proceso radiactivo, el número de fisiones depende del tiempo transcurrido. Si al momento inicial tengo una concentración dada en uranio 238, pues esta concentración en cada evento de fisión va a disminuir y la densidad de trazas va a aumentar. Y conociendo estos dos parámetros, la concentración en uranio y la densidad de trazas, pues puedo calcular la edad trazas de fisión de minera. Entonces, la densidad se determina en microscopia óptica contando el número de trazas en una zona de área conocida. Aquí tenemos unas fotos de un grano de apatito que fue atacado para revelar las trazas de fisión en luz reflejada y cada uno de este rasgo corresponde a una traza de fisión. Y después voy a determinar el contenido en uranio 238 por ablación láser por acoplado a un ICP-MS. Entonces, voy a obtener en una ablación dos edales. Esta es una foto de Fanny en su último artículo en 2021. Ok, entonces, lo que hay que entender y que hace toda la potencia del método trazas de fisión es que estas trazas se acortan dentro de un rango de temperatura que llamamos la zona de borrado parcial. Entonces, si hacemos un barreno vertical en una granodorita, por ejemplo, y que medimos la longitud de las trazas de fisión en los zapatitos a diferentes profundidades, vemos que la longitud promedia está bajando en particular entre 60-70 grados y a 120 grados no hay más trazas. También vemos que la longitud promedia baja y la distribución se amplía, la distribución de longitudes. Entonces, esta propiedad es muy interesante porque hay que saber que con varias historias térmicas se puede obtener exactamente la misma edad aparente. Por ejemplo, aquí tengo tres historias térmicas A, B y C y cada vez voy a obtener exactamente una edad de 60 millones de años. Sin embargo, la distribución de las longitudes de trazas depende de la historia térmica de la muestra cuando cruza la zona de borrado parcial. Si tengo un enfriamiento muy rápido, pues voy a través de la zona de borrado parcial, voy a tener una distribución normal de la longitud de trazas con trazas muy largas. Si tengo un enfriamiento lento dentro de la zona de borrado parcial, voy a tener una distribución asimétrica y si tengo un enfriamiento seguido de un recalentamiento, voy a obtener una distribución bimodal. Y eso es solamente porque las trazas aquí que se producen van a cortarse, después aquí vamos a hacer trazas largas y durante el episodio de recalentamiento las vamos a cortar todas y al final vamos a producir estas trazas largas. Entonces obtenemos esta distribución bimodal. Misma historia con las otras distribuciones. Entonces, conocemos muy bien la cinética de borrado de las trazas y podemos calcular la edad aparente y la distribución de longitud de trazas esperadas para una historia térmica dada. Entonces, si hago un modelo aquí y que digo, ok, tengo esta historia de tiempo-temperatura con un enfriamiento y que cruza la zona de borrado parcial alrededor de 90 millones de años, pues voy a obtener una edad trazas de visión modelada de 90 millones de años y el software puede calcular aquí una distribución de longitud de trazas. Eso es el modelo directo. Gracias a las ecuaciones de cinética de borrado, pues podemos hacer esto. Pero lo más interesante es hacer un modelo inverso, es decir, a partir de nuestros datos, observaciones, aquí que tenemos la longitud de trazas, la distribución de las longitudes en rojo, pues podemos intentar comprobar varias historias térmicas y ver cuáles se ajustan mejor a los datos observados. Y entonces eso es un modelo inverso y se hace en termocronología con dos softwares, uno se llama Efti y el otro CutieCutie, y en este estudio utilicé CutieCutie. Por fin, hay que entender que la topografía modifica la forma de las isotermas a profundidad, así y también las fallas van a advectar el calor, es decir, van a subir las rocas y las rocas no se van a enfriar tan rápido como suben, y entonces advectan, es decir, llevan con ellas calor, y eso como modifica la estructura térmica de la corteza y en conjunto con la topografía que también modifica la estructura térmica de las isotermas menos profundas, pues va a afectar nuestras edades termocronológicas. Entonces existe un software que se llama P-Cube que permite resolver la ecuación del calor en cuatro dimensiones, y lo que hace es que sigue las partículas de rocas y su historia térmica mientras advectan adentro del modelo. Entonces para cada partícula voy a obtener una historia térmica y entonces voy a poder calcular las edades termocronológicas que obtengo después de un escenario termotectónico. También en P-Cube hay un algoritmo de inversión para buscar las mejores soluciones, los mejores escenarios que permitan reproducir los datos, pero aquí no lo use porque no tenía suficientemente datos para obtener algo que sea, pues que sea bueno, confiable. Entonces a continuación voy a presentar los resultados del análisis estructural que fue realizado por la doctora Melody Filpón. Entonces la base de datos consta de más de mil mediciones estructurales sobre fallas, sobre fracturas y también de estratificación. Entonces en esta base de datos, si miramos la estratificación de las rocas volcanos sedimentarias del eósceno, pues vemos que están inclinadas hacia el sur de alrededor de 25 o 30 grados. La serie del mioceno, ella es subhorizontal, entonces apunta a una deformación anterior, un basculamiento anterior al mioceno. Siempre con respeto a la serie del mioceno, la base ha sido datada por bioestatigrafía entre 21 y 18 millones de años y como estas rocas subyacen en discordancia al eósceno, el basculamiento se data antes del bodigalino. Las mediciones estructurales también permiten reconstruir el paleocampo de esfuerzos y haciendo este ejercicio pudimos demostrar que antes de la intrusión de la granulorita la deformación correspondía a una extensión radial, entonces predominante norte-sugú durante el océano. Durante la intrusión tenemos más bien tres tensión a lo largo de fallas norte-sur y eso es entre 33 y 27 millones de años. Y después de la intrusión la deformación continúa ya que se observan fallas norte-45 que interseccionan la granulorita y esta extensión es radial con fallas orientadas norte-sur y después en los sedimentos tenemos también extensión radial a lo largo de fallas este-oeste y más tarde como norte-sur bueno entonces también proponemos tres secciones cerradas de la isla que muestran que la falla de bluff que se encuentra aquí es probablemente la que controla el basculamiento de la isla de la serie eocénica y que controla también su la exhumación de la granulita a esto es un lugar donde se puede apreciar la falla la brecha de falla de la de la falla de bluff y se puede ver la deformación que afecta a los sedimentos y este basculamiento hacia el sureste en cuanto a los resultados que nos permitirán determinar la historia de exhumación del pluton pues obtuvimos datos uranio plomo en circones entre 24 29.4 y 27.3 millones de años eso indica entonces una cristalización en europa llano y también tenemos una edad argon argon de 27.8 que no muestro aquí pero que es sobre una roca volcánica intercalada en sedimentos y océano y por lo tanto consideramos que esta roca es un estilo asociado al pluton principal a los datos termobarométricos basados en la composición de la luz de aluminio de banda en blenda muestran que el pluton se emplazó entre 6.2 y 3.5 kilómetros de profundidad y además mis datos termocronológicos argon argon trazos de fisión y uranio torio helio en apatitos nos permiten reconstruir la historia térmica del pluton entonces lo que he hecho es reportar las historias térmicas promedias y sus rangos de error que encontré para las tres muestras estudiadas son estas líneas azules con el error en el área azul o la línea verde y la línea marrón café entonces podemos ver que hay un primer periodo de enfriamiento extremadamente rápido hasta unos 100 centígrados con tasas de enfriamiento superiores a 50 grados por un millón de año entonces esto es el enfriamiento posterior a la intrusión y el punto de inflexión aquí de estas historias corresponde a la temperatura a la cual se equilibrió el pluton con la roca la roca encajonante y entonces como sabemos que tenemos una intrusión a que se ocurre a más de 3.5 kilómetros de profundidad si consideramos un gradiente geotérmico de 30 grados centígrados por kilómetro y una temperatura sea superficial de 20 grados pues la temperatura de las rocas encajonante debería ser superior a 3.5 por 30 lo que hace 105 más 20 lo que hace el total 125 grados centígrados si se aplazaría a 3.5 kilómetros de profundidad sin embargo podemos ver aquí que el punto de inflexión de las historias térmicas es inferior a 100 grados excepto para una de las muestras y este punto de inflexión entonces corresponde al momento en el cual la roca se equilibra térmicamente con su roca encajonante entonces debemos tener una exhumación rápida concomitante con la intrusión de lo contrario veríamos un punto de inflexión a temperaturas más altas alrededor de 120 grados 120 grados entonces esta observación es coherente con el hecho de que tenemos un contexto de extensión durante el rupe llano y esta exhumación rápida debió detenerse en torno a los 24 millones de años ya que la granuladores se mantiene entonces a temperaturas inferiores a los 80 grados y se enfría lentamente hasta la actualidad también se sabe que desde 21 millones de años y hasta el tortoniense hace 8 millones de años los depósitos miocenos muestran una transgresión y eso puede corresponder a este pequeño calentamiento que sugiere la historia térmica de la muestra 1521 a la regresión de estos en la plataforma comienza en 8 millones de años y eso encaja bastante bien también con la historia térmica que muestra el inicio del enfriamiento de 9 millones de años entonces por lo tanto creemos que este último periodo de enfriamiento está controlado por fallas normales las edades que obtuvimos así como el basculamiento de la serie he realizado un modelo directo con este modelo pq se trata de un modelo numérico que resuelve la ecuación del calor en cuatro dimensiones las tres del espacio y el tiempo y calcula las edades termocronológicas esperadas lo que nos permite comparar nuestros datos termocronológicos con diferentes escenarios tectónicos y geomorfológicos entonces como condiciones de partida se utiliza la topografía actual de sant martín pero multiplicada por 1.5 lo cual me permite reproducir relieves similares a los observados en el arco volcánico activo después consideramos una estructura cortical que es parecida a la que se observa actualmente en la isla volcánica activa de montserrat que es en el arco activo no y ponemos una recámara magmática somera de un kilómetro de espesor con un diámetro de 6.5 kilómetros y a profundidad tenemos una recámara de 6 kilómetros de radio bueno también se consideran las conductividades térmicas de las diferentes rocas y se considera el rebote isostático después he definido una historia tectónica que que corresponde a lo que observamos con los datos geológicos y los datos de la sedimentología que se puede resumir como sigue con entre 30 y 24 millones de años una exhumación rápida a punto 6 kilómetros por millón de año entre 24 y 8.5 millones de años una subsistencia muy lenta de 10 metros por por millón de año y desde 8.5 millones de años una exhumación a una velocidad de 250 metros por millón de año y los lo que observamos lo que obtenemos es que este modelo directo permite reproducir la arquitectura general de la isla con un plutón que aflora en las zonas bajas de las zonas bajas de la isla como lo que observamos y también podemos reproducir el basculamiento de 20 grados de la serie volcános sedimentaria del eóceano podemos calcular las edades en la superficie que debemos obtener y vemos que a las edades termocronológicas argón argón y trazas de ficción en circon pues están bien reproducidas con edades alrededor de 30 millones de años de años las edades trazas de ficción son superiores a 24 millones de años como lo que encontré y a los edades su ranitorio helio en apatito se se predice que están entre 12 y 16 millones de años ok entonces a la escala para cuáles son las implicaciones regionales para resumir pues la escala local ponemos en evidencia una exhumación rápida entre 30 y 27 millones de años a lo largo de fallas transtantivas que están norte-sur y una exhumación rápida entre 27 y 24 millones de años a lo largo de fallas no resumo que son responsables de los principales movimientos verticales y del basculamiento de las series volcanos sedimentarias del ego seno entonces a escala regional este este periodo corresponde al fin de la apertura del rift de calinago y al inicio de la apertura de la fosa de anegada que se encuentra aquí y de hecho una publicación reciente sugiere una exhumación contemporánea en las islas vírgenes como en san martin en particular aquí demuestran que las granuladoritas llegan a la superficie alrededor de 24 millones de años después entre 24 y 8 millones de años ponemos en evidencia un periodo de subsidencia lenta a lo largo de fallas este oeste que corresponde al momento de deposición de las plataformas carbonatadas y es contemporáneo de la migración del arco hacia el oeste de hecho hallazgos recientes de buquear o corne en 2021 muestran que la migración del arco de las pequeñas santillas va acompañada de una subsidencia regional de todo el banco de anguilla este aquí y como que y ellos dicen que esto ocurre entre 15 y 5 millones de años entonces una hipótesis para explicar este subsidencia lenta es que cuando la corteza se enfría por la migración del arco pues se vuelve más densa y va a subsidiar a subsidiar un poco como lo hace un volcán en un punto caliente y desde ocho millones de años la exhumación es lenta alrededor de 250 metros por millón de años es acompañada en ciertas zonas de un levantamiento de la superficie y ocurre a lo largo de fallas normales no no resursos que permiten exponer los sedimentos marinos y segmentar localmente el límite de placa de la placa superior creando altos y cuencas profundas no entonces podemos pedirnos cuáles son las las causas de esta migración del arco pues en 90 fue si por buis en 1990 fue propuesto un evento de slap break off pero no existe evidencias ni en la geoquímica de los magmas ni en la tomografía también se podría explicar esta migración del arco por variaciones de acoplamiento a lo largo de la interfaz de subducción que podrían causar periodos de erosión tectónica esto explicaría la extensión en el antearco y la migración del arco hacia el oeste pero no explica los periodos de levantamiento de rocas que observamos entonces pues para resumir lo que empieza a ser claro es que la segmentación regional observada en el antearco que hace micro brocas rígidos limitados por fallas no resuro podría reflejar la acomodación de la curvatura progresiva de la fosa durante los 30 millones de años últimos esto ha sido sugerido en varios estudios recientes pero con este estudio lo que aportamos es limitar la tasa de exhumación que afecta al bloque de piso de estas fallas a como una velocidad de exhumación de 250 metros por millón de años bueno me pasé un poco de tiempo lo siento entonces aquí termino y por supuesto pues no podía hablar de san martín tanto tiempo sin mostrarles una de las más simples impresionantes atracciones turísticas de la isla la playa de mao que se encuentra a un costado de la pista del aeropuerto de la parte holandesa de la isla y entonces pues pueden ir y ver a los aviones de muy cercano entonces muchas gracias por su atención gracias melanie por por tu plática y bueno si hay alguna pregunta aquí en la sala de zoom por favor levanten su manita dante cuando gustes si melanie muchas gracias por tu plática muy interesante y datos muy bonitos yo yo quería saber esta última parte que decías de que no han podido explicar la causa del levantamiento del 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 for arc y planteaste varias hipótesis pero la última de que decías es que probablemente se era según algunos autores al a la curvatura de la trinchera en esa región pero no entendí cómo podría una curvatura generar bloques perpendiculares en extensión si nos podrías un poquito aclarar eso porque me interesa mucho pero no no lo entendí claro voy a compartir pantalla de nuevo ok entonces pues quizás aquí vemos bien este o mejor este pues pasa en el en el eoceno va a cambiar en el mioceno va a cambiar mucho la 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 el el régimen tectónico y se va a a ir la la placa caribe relativamente a hacia la el este no entonces aquí suturas la 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 subducción y aquí hay una zona de transtensión y se se hace este como este curvatura y entonces lo que proponen si ves aquí hay un artículo que habla de v-shape basic eso es una figura que es anterior a este artículo entonces no se ven pero los ponen aquí no la falla normal es mucho más en en v es el artículo de booker de dos mil veintiuno y ellos piensen que cuando hay partición de la de formación se abre como en tijeras no en esta zona y entonces toda la zona aquí de la del 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 antearco esta es como se abre como tijeras no sé si si me explico haciendo estos cuencas en en v no y entonces piensen que este partición que la deformación está particionada a lo largo de una falla constantiva al norte y y que como el rollback hace extensión y sobre seguramente bueno hay algunos que proponen que son también fallas ya inerritadas y que se reactiven pues en la constancia sobre estas fallas no resumen no sé si estuvo claro sé que la 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 el hecho de que se vaya estructurando la zona de trinchera y se vaya volviendo de ser una trinchera se empieza a volver una falla una zona de transtención y hace que que haya un rollback en la placa en subducción a haber así progresivamente va viendo un rollback sí 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 exacto entonces el artículo de booker aquí donde hay una una como una figura que muestra bastante bien esto creo ya no tengo entonces se abren estos estos a lo ven si no no estás 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 nomás vemos tu tu directorio aquí ya ya se ve muy bien sí entonces así hay como extensión por el rollback como paralelo pues con una extensión perpendicular a la interfaz de subducción son estas fallas como naranjas pero también como está adquiriendo curvatura la la trinchera y entonces se extiende la placa así paralelamente a la interfaz de subducción sí ya entendí muy interesante muchas gracias melen gracias por la pregunta bueno gustavo cuando quieras sí hola muchas gracias este muy interesante la plática no sé si entendí mal o es una duda similar a la delante que también tenía yo pero tú mencionaste así concretamente el tema bueno usaste dijiste el levantamiento por fallas normales ese fue un error de mi audición o no es que en la en el bloque de piso relativamente de la falla normal hay levantamiento y en el bloque de techo hay hundimiento entonces en el bloque de piso de las fallas normales y pues en el bloque de techo va a haber subsidencia o sea digamos todo esto cómo se llama este empoderado derivando su energía de la parte térmica del sistema sí así como los este metamorphic core complex no sí pero con menos extensión claro claro muchas gracias de nada sí entonces esto tiene que ser tomado en cuenta porque advecta mucho el calor no como en un core complex pero una falla normal pues permite exhumir rápidamente las rocas y entonces no se enfrían tan rápido como suben no entonces vamos a advectar las isotermas hacia la superficie cerca de la falla normal vamos a tener un un incremento del gradiente geotérmico y entonces ahí hay que usar para interpretar bien a los datos geotermos cronológicos hay que usar herramientas de pues de modelación tipo pq no lo que les mostré sí sí claro muchas gracias hola buenas buenas tardes muy bien me parece interesante y la plática sobre todo la cantidad de datos que están ahí mezclados para obtener un conjunto digamos coherente en la interpretación y yo quería hacerte una pregunta así muy puntual con los datos que tú has obtenido tú ves que en la modelización que has hecho con qt qt o pudo haber sido efti no con esto con este programa de modelación termocronológica básicamente todos los demás datos corroboran que eso está bien o al revés también como como quieras la dirección da igual la pregunta es en muchos trabajos no no se llega a hacer una modelización tan tan detallada por otros métodos como como pq por ejemplo entonces viendo esto pareciera que únicamente la modelación termocronológica estaría encontrando la solución correcta te fiarías únicamente de esa parte esa es un poco la pregunta ok sí te entiendo muy bien es que como eso ocurre muy a menudo y aquí también ocurre este problemática lo único es que lo comprobamos yo lo hice correr hacia el modelo sin poner nada de 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 como de limitantes no no hay cajas para decir pasas por aquí pasas por allá no entonces me produce eso naturalmente después voy a compartir de nuevo pantalla aquí aquí ya entonces en este gráfico lo que no presente es aquí los resultados entre para cada muestra entonces azul verde y café perdón no se ve si compartiste no se ve aquí ok entonces aquí en este diagrama es como a nuestro modelo produce edades edades estas historias térmicas dan edades con su rango de error que están reportadas aquí para cada uno de los de los de las muestras y eso es lo que es observado y la línea aquí es la línea 1 1 entonces si caigo en esta línea reproduzco bien los datos la historia térmica reproduce bien los datos y si estoy fuera pues no reproduzco bien los datos por ejemplo aquí mis datos trazas de difusión en apatitos están muy mal reproducidos y por y es normal porque tuve un montón de problemas para encontrar apatitos que sean bien que no tengan que no tengan inclusiones que tenga que están bonitos para contar y entonces seguramente conté demasiadas trazas y entonces encontré edades más viejas que la edad de cristalización lo que no se puede normalmente pero el resto las los zapatos el uranio torrioedio en apatito está bastante bien como reproducido y también las edades trazas de difusión en círculo entonces eso es para responder a tu pregunta eso es solamente con los datos termocronológicos después usamos datos geológicos como por ejemplo la edad de la transgresión en en los carbonatos en los carbonatos miocénicos y corresponde con este yo estaba muy me extraño mucho que corresponde más o menos con la historia térmica de esta muestra que está cercana a la a la a la a la costa y pues después este modelo numérico aquí de pq no es un modelo inverso es un modelo donde a es un modelo directo donde tomo mis datos térmicos y los datos geológicos y llegó con una historia de exhumación posible y lo lo hago correr y pues produce después la la como esta estas figuras donde vemos la la como el basculamiento de la de de los sedimentos eósenos de la granulorita y como y produce edades que son bastante parecidos a lo que observamos en nuestras muestras. pero si hay que dar cuidado de no forzar demasiado los modelos estoy de acuerdo contigo. gracias muchas gracias jesús vamos a leer un par de preguntas que hay en facebook y bueno la primera de ellas es de dulce raúl felicita por la plática y te pregunta en qué edad geológica se cierra el golfo de méxico y quedó cuba y florida como están configurados actualmente ah pues a según las reconstrucciones a partir de 40 millones de años se cierra la subducción en cuba hispanola y a partir de este momento en la placa caribe empieza a irse hacia más a más hacia el norte y el este. entonces pues yo no trabajo no he trabajado mucho sobre la problemática del golfo de de méxico pero lo que pasa en en cuba es dado según las reconstrucciones no a la subducción del del banco de bahamas a los 50 millones de años más o menos. creo que ha quedado bien contestada la pregunta y tenemos otra por parte de fanís abudín que te da las gracias y te manda un saludo desde carétaro y bueno pregunta que si has logrado medir las longitudes de trazas para estas muestras analizadas o no fue posible y si no fue posible por qué. si es por eso también que estoy bastante como que confío bastante en mis en mis bueno en mis datos en los modelos térmicos de enfriamiento de las historias térmicas. se reproducen bien también con la con las los modelos reproducen bien las longitudes de trazas entonces si es como bastante importante para tener después modelos térmicos bastante confiables. gracias fanís hola bueno pues pasamos de nuevo a la sesión de zoom y elisa cuando quieras. hola meleni pues muchas gracias por una gran plática muy muy bonita muy clara muy compleja muy completa también por el número de datos y de y de aspectos geológicos que involucra además de la termocronología. yo nada más te quería preguntar en el modelo este que haces directo qué resolución puede alcanzar depende del cerrado de la de la malla de muestras o tiene resolución o tiende a tener resoluciones así nada más de escala regional. bueno si algo directo tengo la resolución de básicamente de la de la de la topografía que le entres. entonces tienes para cada para cada cada píxel de tu topografía puedes calcular una historia térmica me hables de 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 pq no. y por ejemplo si es posible hacer algún tipo de modelado que te permita porque hay varios bloque citos que se mueven en este en este en esta compleja trama tridimensional de de estructuras no. entonces este la pregunta es de si se puede resolver a escala de los bloques individuales en las regiones que estudias y si vale la pena si si se alcanza a ver o no o como que cuál sería el alcance no en términos de la resolución espacial que se podría lograr. estás a poner en pq una falla es bastante complejo y se pueden poner dos y como porque después creo que primero es complejo para que se mueven y las puedes hacer moverse una por la otra no como que se modifican su geometría cuando haces un modelo para responder para la la el alcance como lo que no si pues aquí por ejemplo es demasiado complejo para necesitaría poner mucho más fallas entonces me enfoco en una no más y veo si puedo reproducir lo que observo no y que lo mejor sería hacer un modelo inverso y decir a pq o que tengo este como conjunto de parámetros que yo defino y puedes sobre un conjunto de parámetros le digo puedes escoger cualquier lo que te conviene mejor no para reproducir los datos entonces eso es posible y funciona muy bien si tienes suficientemente datos en superficie no para como que tu modelo no no te da un rango de posibilidades enormes también necesitas tener datos que están suficientemente buenos por ejemplo aquí típicamente hubiera no hubiera intentado hacer un modelo inverso con los datos trazas de fisión que me dan edades más viejas que la cristalización entonces nunca me va a encontrar nada que le conviene estadísticamente y para si haces un modelo directo para ver que vas a obtener si te conformes con máximo dos fallas puedes tener una resolución espacial que corresponde a la resolución espacial de tu topografía después puedes bajar este número no como de como de puntos para para trabajar con menos tiempo es que es un tiempo de cálculo mucho más alto no más largo pero en en el inverso pues es más más interesante bueno tectónicamente no por supuesto pero tienes que hacer una un muestreo que sea bien pensado antes no que quieres realmente que quieres saber por ejemplo vas a a muestrear un cañón o algo perpendicularmente a una falla o paralelamente a esta falla tienes que realmente no tomar los datos ahí a como porque cruz porque aquí estabas este día no tienes que realmente pensar en donde vas a muestrear grandioso muchísimas gracias un gusto gustavo creo que quiere hacer otra pregunta quiere hacerte otra pregunta cuando quieras sí este gracias y bueno mi pregunta es realmente bastante este tonta y se refiere un poco a un poco la minucia del análisis de trazas de visión y por supuesto que en otro momento le podría haber hecho una pregunta a Thierry o otros que manejan esta esta técnica pero me quedé ahorita pensando cuando mostraste un 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 este un histograma con las longitudes de de las trazas en apatito eh contra este que era el pero las longas el punto es que las trazas las trazas tenían longitudes entre 12 y 16 micras es así sí pueden estar entre 0 y 16 pero exacto y entonces y las muestras las láminas que ven bueno perdón las fotomicrografías que vemos así en las presentaciones como las tuyas muy muy ilustrativas pero donde vemos así es un grano pues claramente de apatito en el sentido de que tiene alto relieve y tiene estas rayitas negras que son las trazas de fisión esas son láminas delgadas normales de 30 micras es no 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 es a es como ah ah son se sacan los los minerales como se hace para uranio plomo en circón pero se sacan los apatitos se pulen se atacan para revelar las trazas y después están montados en un en una resina hipóxica y más o menos que espesor tienen esos esos granos de apatito ah antes del pulido ah cuando las vemos cuando se hace la cuenta de las longitudes ah pues como depende de como como los monto individualmente entonces deben tener máximo como a 50 a 60 micras de espesor porque porque mi pregunta este Melanie es es este a ver le voy a poner aquí un cantito a mi pantalla porque quiero mostrar mi lápiz pero si tenemos en que que una traza de fisión que es una línea está en el plano de la lámina delgada pues va a tener la longitud de mi lápiz completo pero conforme la fuera yo inclinando disminuye como no disculpame no es este no 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 pero ok ok se miden exclusivamente es muy buena pregunta porque ah es un problema no ah se miden exclusivamente las trazas que están confinadas dentro del grano es decir que para medir una traza necesitas que fue a que el el químico que ataque a las trazas bajo por otra traza o por una fractura dentro del grano y atacó una traza que está totalmente incluida en el grano me explico que vemos que no intersecta la superficie de pulido exacto y entonces entonces mide menos que el diámetro del grano la fractura total digo la perdón la traza si o que sea paralelo a la que sea paralela a la como a la superficie de pulido es que normalmente con un microscopio clásico tienes que medir trazas confinadas y horizontales paralelas al plano de pulido y con el equipo que tenemos en la erno tenemos una una plata una platina que está muy bien definida en la en el rango vertical en la receta de estas platinas es a muy muy pues puedo tengo una resolución de 10 angstrom creo entonces pues puedo medir trazas que están también inclinadas y sabe el de cuánto he cambiado el enfoque y entonces me puede medir trazas inclinadas entonces tengo más suertes de encontrar trazas confinadas también existe una fórmula también existe una fórmula es que distingues estas trazas en la orientación indicada con esta muy buena resolución en z digamos sí entonces si está horizontal pues puedo hacer como termo como se llama una tangente no mido la longitud aparente y mido también la verticalmente el cambio de enfoque entre las dos o las dos tips de la los dos bordes de la traza y tengo su longitud ya existe también una es interesante esto existe una una ecuación para como pero no se usa mucho no se usa para nada en la en la comunidad pero como estadísticamente podemos saber en función de la distribución de las las longitudes cuánto van a intersectar a la superficie no entonces propusieron una ecuación que dice bueno si mido todas las trazas igual las que que están como cortando a la superficie puedo regresar estadísticamente a una distribución de longitud que debería ser no pero bueno no se usa porque pues es difícil no sé si es muy confiable pero existe esta ecuación quizás su día esa es una expresión tipo dirichlet no llevar de tres dimensiones a dos dimensiones exacto 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 Hay una pregunta más en Facebook, pero bueno, ahí te invito a que la respondas después, Melanie. Y creo que Lisa quería hacerte una última pregunta. No, yo nada más para agradecerte, Melanie, por una gran plática. De verdad, apreciamos que abras el ciclo de seminarios de este año y sobre todo con este nivelazo. Y bueno, yo creo que habría que ir pensando de hacer este ciclo de seminarios así del Departamento de Procesos Litosféricos Slasher, ¿no? O al revés. Porque creo que sí hay mucha compatibilidad de intereses, hay mucha convergencia de intereses entre la estación del noroeste y el departamento. Y entonces como para ir jalando más banda, ¿no? Y haciendo más banda de la comunidad. Estoy muy contenta de haber participado. Muchísimas gracias por la invitación, por las preguntas. Y quiero decir que yo sigo estos seminarios, me interesan mucho también. Y cada semana estoy checando, ¿no? Lo que pasó en el Facebook. Entonces, muchísimas gracias por, por, como, hacerlos, ¿no? Y, y organizar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de concluir la plática del día de hoy, les quería anunciar la siguiente plática que tendrá lugar el día 21 de este mes de febrero. A cargo de Germán David Patarroyo. Y que tendrá por título, antes del ocaso, variabilidad climática en el maestriciano del noreste de Suramérica. Entonces, les invito a todos a estar aquí el próximo lunes a las 12. Y, bueno, muchas gracias, Merlani. Y muchas gracias a los que han estado aquí, tanto en Facebook como en Zoom. Gracias a Dios. Que les vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.